¡Ey tú! ¿Estás sufriendo porque no tienes el pase de batalla de esta temporada de Fortnite? Eh... Tomaré eso como un sí. Pues no te preocupes mi pana ya que estaré haciendo un sorteo de 3 pases de batalla de esta temporada de Fortnite. Si quieres participar en el sorteo, unes de mi servidor de Discord donde en la sala de avisos podrás encontrar los requisitos completos para poder participar que son muy simples. Como suscribirte al canal con la campanita activada. Daré a los ganadores el día 11 de junio por mi canal de Twitch. Así que mucha suerte a los que participen. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver todos los cambios de la nueva temporada número 3, capítulo 3 de Fortnite Battle Royale. Hace algún momento salieron los trailers de esta nueva temporada de Fortnite. Así que vamos a estar analizando para ver por encima todos los cambios que nos trae esta nueva temporada. Ya cuando salga la actualización oficialmente pues les traeré lo que sería un video un poco más completo con todas las filtraciones. Entonces antes de continuar con el video recuerda que puedes usar el código SAXMR en la tienda de Fortnite en este inicio de temporada. Apoyarías un montón si es que te compras el pase de batalla o cualquier otra skin. Si te compras algo mándame la captura por mi servidor de Discord o por alguna de mis redes sociales para mandarte un saludito en un próximo video. De antemano muchas gracias a todos los que estén usando el código esta nueva temporada. Espero que se la pasen muy bien. Un besito a todos y ahora sí vamos a continuar. Lo primero que podemos observar en los trailers es que esta temporada tiene rollitos así medio hippies. Y podríamos describirlo de alguna manera ya que el nombre de esta temporada es Buena Onda. Literal es Temporada Buena Onda. También una de las cosas muy importantes que nos enseñan en este mapa y creo que una de las cosas en las que más se va a centrar es en los cambios en la isla ya que tenemos nuevos biomas y locaciones. Por ejemplo la excavadora de la Orden Imaginada ahora está un poco más decorada ahí como de buena ondita y todo el rollo. Tenemos una especie de bosque de champiñones además de que también hay bosques púrpuras o morados no sé cómo quieras decirlo. Además de que también hay dos locaciones nuevas que me llamaron mucho la atención. La primera es una montaña rusa y al parecer esta va a conectar con otra ubicación que va a ser como una especie de discoteca o lugar o sitio donde pues ahí bailan los personajes del juego. También en el trailer cinemático podemos observar una especie de playa donde los personajes de Fortnite ahí están descansando. Todo tiene que ver con el nombre de esta temporada que es Buenas Vibras. Todas las buenas vibras que tiene que haber después de una guerra tan despiadada como la de la Orden Imaginada y los 7. Tal vez es un poco raro el tema de esta temporada no sé qué te parezca a ti por ahora déjamelo saber acá abajo en los comentarios de este video. A mí me gustan mucho los cambios en el mapa tal vez ya lo mencioné antes pero siento que esto le va a traer un aire fresco a Fortnite y ya veremos cómo se desarrolla esta temporada en cuanto a cambios del mapa o qué es lo que nos ofrecen estos nuevos biomas. Ahora otro cambio bastante interesante que también se puede notar en este trailer de la temporada número 3 es que ahora vamos a poder montar a los lobos o tal vez a otros animales que estén dentro del mapa. Quiero suponer que va a haber algún tipo de monturas o tal vez con este sistema de tameos cuando le damos carne al lobo pues nos deje montarlo. Está muy interesante esto es una nueva forma de desplazarte por el mapa de Fortnite así que ya veremos cómo funciona muy bien cuando estén los servidores abiertos. También hablando de desplazarse pues tenemos que han regresado los bolonchos a Fortnite. Este auto o este carro como quieras llamarlo que nos permite desplazarnos de una manera bastante divertida enganchándonos a diferentes lados. Y hablando de engancharse en un momento de el trailer vemos lo que sería la skin de Indiana Jones además de que este trae como una especie de objeto. El cual podríamos definirlo como una especie de gancho que usa para desplazarse parecido yo creo a las lanzatelarañas. La verdad que a mí me interesaría probar este ítem en cuanto se abran los servidores. Por ahí también en el trailer podemos ver que los personajes usan nuevas armas como por ejemplo una especie de sierra o pistola sierra que va a servir para derribar las estructuras enemigas. Estarán viendo el pedazo del trailer ahora mismo en pantalla. También alcanzamos a ver otra nueva arma que sería como una especie de sniper o fusil con mira térmica parecido tal vez al que ya teníamos. Yo me voy por el lado de que sea un nuevo sniper. Y por último hablemos de las skins del pase de batalla que estas las podemos ver reunidas casi al final de este trailer de la temporada. Podemos tener una mejor vista en lo que sería esta imagen que les enseñé en el video anterior donde salen 3 de las skins que podemos ver en la imagen anterior. Después observamos casi a la izquierda una especie de skin de juguete como armable que esta va a ser la skin personalizable de esta temporada. La cual pues vamos a poder armar con distintas piezas. En medio de la imagen podemos ver otra skin que se ve medio básica la verdad ya veremos si es que tiene estilos interesantes. Y al costado hasta la derecha podemos ver una skin como una especie de momia o algo así un vato bien vendado. Este también se vea filtrado junto con la imagen del pase de batalla de esta temporada. Antes mencioné a Indiana Jones que esta sería la skin oculta entre comillas pues porque ya sabemos cuál es. Y por último al parecer la skin de nivel 100 de este pase de batalla o de la última página va a ser Darth Vader que esto lo podemos ver pues en la última parte del trailer. Te ve bastante bien déjame saber acá abajo en los comentarios que es lo que te parece esta skin de Darth Vader y todas las skins de el pase de batalla. Además de algunos de los muchos cambios que mencioné en este video sobre la temporada número 3. Por ahora pinta bastante bien muchos cambios interesantes que estaré comentando en próximos videos ya que inicia oficialmente la temporada número 3. Así que simplemente esperen ya les estaré trayendo los videos. Entonces hasta aquí dejamos este video espero que te haya gustado y te haya servido para informarte sobre esta nueva temporada número 3. Yo tengo bastante hype déjame saber acá abajo en los comentarios que es lo que piensas tú. Suscríbete si es que eres nuevo ya que estaré subiendo muchos muchos videos sobre esta nueva temporada. Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito a mis queridísimos forajidos del canal y también a mis suscriptores de Twitch. Así que un saludito para NotNar, para Floppy, para It's Kevin, para Yoyotar, para ElKirs, para DudoD2, para Puro Makoko. También tenemos Albert Roger, Kim Fishbones y Lario Mak. Muchísimas gracias por apoyar. Se les agradece un montonazo, un besito en la colita para cada uno de ustedes. Y hablando de mi canal de Twitch me puedes ir a seguir. Estamos haciendo directos por allá los días jueves, viernes y sábados por las tardes para que vayas y me sigas y pues me veas un rato por allá. Sígueme en mis otras redes sociales como mi Twitter o también mi cuenta de Instagram. Que por allá estamos haciendo cositas, a veces publico cosas. Así que si quieres saber un poquito más sobre mí puedes ir a seguirme. Por último, pero además es importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal. Por ahí estamos hablando todos los días para que te vayas a unir. Hay una muy bonita comunidad por allá por si quieres unirte. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.